¿Qué pasa gente? Bueno, son las 6 de la mañana y muchas dirías, ¿dónde vas hasta ahora? Nada más he ido al trabajo, pero me voy a embarcar en una aventura de unos mil kilómetros, ¿vale? Voy a ir al acuario más grande, fluvial más grande de Europa, no lo he visitado nunca Y voy, sinceramente, por 3 razones, la primera porque me han dicho que es un espectáculo de sitio, ¿vale? La segunda porque va a haber mucha gente top del mundo allí, va a haber mucha gente súper interesante, van a haber teólogos, van a haber youtubers quizás Pero lo más importante es por lo que ha nacido este canal, que todos lo sabéis, sobre todo por el Super Red Mammoth, por el Super Red Monkey y por peces híbridos Y me han comentado que allí están las especies que dieron origen a este tipo de híbridos Pero allí están en una semilibertad que me gustaría ver, en una libertad que muchos dicen que están los anfilofus más espectaculares de España No lo sé, quisiera verlo y también me han dicho que está una de las viejas más grandes y espectaculares también del país Vamos a enmarcarnos en este viaje a ver qué nos depara y a ver si es verdad que podemos ver a esos peces en su estado semisalvaje Y a ver qué nos encontramos allí Vamos a ello ¡Suscríbete al canal! 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 Un espectáculo, fijaos que balcón que tiene. Que bonito balcón para asomarte a ver esta bonita ciudad, Zaragoza. Vamos a llegar a Zaragoza y vamos a buscar la zona para llegar al famoso acuario fluvial más grande de Europa. Estamos buscando la fórmula de llegar con esta misteriosa persona. No sé quién es. Lo revelaremos más adelante. Compañeros, ya hemos llegado al sitio y toca hidratarse y aparte de hidratarse os voy a desvelar quién es el compañero que me acompaña, quién es la persona esa misteriosa que se encuentra enfrente de mí y voy a brindar con él. Así que es momento de hidratarse. Y tenemos aquí a Alberto. Ahí nos tiene el tío. Posiblemente... Salud. El mejor criador de vieja de toda España, que lo sepáis todos vosotros. Aquí desde el mundo híbrido. Para todo México, todo Latinoamérica y todo España. Salud. 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 en libertad. Y bueno, aquí tenemos un pez pulmonado. Fijaos qué pasada de bicho. También tenemos algunas princesas de Uundi. Fijaos las princesas de Uundi cómo nadan aquí en bonita comunidad. Y este no sé qué pece es, pero parece un cíclido africano. Hay aquí un poco de mezcla. Fijaos cómo comen los cíclidos africanos. Tienen la boca diseñada perfectamente para rascar algas y alimentarse de vegetales que están pegados en la roca. Fijaos. Fijaos. Increíble. Aquí hay mezcla entre tanganicas y malaguiso. Y ahora chavales, estamos en el momento cumbre en el que os voy a enseñar un pez que habita en el Congo. ¿Vale? Es un pez africano, pero bien podría ser un pez americano, un cíclido americano. Y os voy a enseñar cómo es. Fijaos. Este es guapísimo. Fijaos qué espectáculo de macho. O sea, este pez chaval no lo conocía hasta que Alberto me dijo qué pez era. Y bien podría hacerse pasar por un ciclo americano. Gente, fijaos qué pez. Merecía la pena hacer este vídeo para todos vosotros. Parece que están en puesta. Y aquí, gente, como podéis observar, tenemos un cardumen de tetras del Congo. ¿Vale? Fijaos qué peces más bonito. No conocía estos peces. Lo voy a repetir. ¿Vale? Y luego seguimos teniendo aquí la especie de la que estamos hablando. Esto es un biotopo estricto del Congo. Fijaos, la zona centroáfrica. Y luego vamos a conocer a este espeólogo, a este etiólogo en persona. Aquí están las especies que están en la agua. Y bueno, chavales, aquí tenemos un biotopo estricto del lago Malawi. Fijaos qué peces más espectaculares. Tenemos labidocromis impresionantes de color. Yulidocromis. Esos que veis por ahí así, más moteados. Los bonitos saulonokaras. El citokara mori. El citokara mori es el delfín del maragüí. Básicamente. Ese es el nombre vulgar que usamos. Luego tenemos por aquí venustus. Qué bonito. Melanocromis auratus. Uno de los peces más agresivos del ciclo de lago Malawi. Una preciosidad. Y bueno, chavales, aquí tenemos un acuario de Madagascar. Otro acuario de ciclios africanos. Que también desconozco, ¿vale? Estas especies no las conozco, nunca las he visto. Pero son de Madagascar. La isla que todos conocemos al este de África. Una de las islas más grandes de todo el mundo. Y fijaos qué especies hay. Fijaos qué espectacular. Parecen incluso viejas, ¿eh? Fijaos en la morfología. Parecen viejas. Mirad, qué espectacular. Mirad, qué espectacular. Y ahora llegamos aquí a una zona bastante peligrosa. Peligrosa, diría yo, porque tenemos ni más ni menos que cocodrilos. Tienen allí su iluminación, sus luces, para generarle un fotoperiodo, para generarle calor. Y ahí hay uno que parece ser que está, como por así decirlo, tomando el sol. Y viven en perfecta armonía con peces. Hay algún malawi por ahí. Y estas especies que no las conozco, la verdad. Y aquí, chavales, tenemos del lago Victoria. Fijaos qué espectáculo. De Pundamillas. Están un poco asustados, ¿vale? Pero aquí, aquí lo... Lo espectacular del asunto es que... Tenemos aquí... Un cocodrino, no sé si es una cría. Yo creo que están todos mirando. Por si va a hacer cocodrino, que se lo hace. Y aquí, chavales, tenemos a los espectaculares peces jirafas. Son peces gato, pero fijaos el morro. Bastante más diferente de lo habitual que conocemos en el mundo de los peces gato. Una pasada de bicho, ¿eh? También súper arcaico. Parece un fósil evidente. Merece la pena mucho. Merece todo. Eso están haciendo puesta ahí. Guau, guau. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un tanganica estricto. Todas las especies que estoy viendo aquí son de tanganica, si no me equivoco. Fijaos el trofeus. Duboisi. Trofeus Duboisi. Trofeus Duboisi. Y luego tenemos un montón de princesas de Burundi. Ahí tenemos un trofeo silangui. Creo que es. Y ese no me acuerdo, sinceramente, cómo es. La especie. Y frontosas. Como veis, las frontosas suelen buscar los sitios más profundos del acuario. Este es donde suele estar más tranquilo. Son peces mucho más tranquilos. Fijaos cómo raspan las rocas para buscar vegetales, para buscar algas. Ya os digo que son peces diseñados con la roca para rascar así. Preciosas las princesas de Burundi. Fijaos el cola roja que viene aquí. Se nota que es un animal anciano, se nota que es un animal viejo. Fijaos cómo tiene la cola, por ejemplo. Estos chavales es un fósil viviente, parece. Un auténtico dinosaurio. Fijaos qué belleza. Wow. Tiene dos peces como tiburón. Y aquí, chavales, tenemos peces asiáticos, ¿vale? Aquí tenemos el pez ángel plateado. Me parece una auténtica pasada. Fijaos el pello que tiene. Esta especie no la conozco, pero también es asiático. Y luego tenemos a los gotias parasos. Este pez es muy famoso en Tailandia. Lo he visto mucho en Tailandia. Fijaos. Qué preciosidad de peces. Y aquí tenemos al pez cuchillo. Fijaos qué espectáculo. Muy popular también para la gente que le gustan los Monster Fish. Es un pez súper popular. Y aquí, chavales, estamos en una zona de peces asiáticos. Peces súper famosos. Y aquí enfrente mío tengo una especie que me ha dejado impactado. No lo haya visto nunca en persona, ¿vale? Pero estoy ahora mismo mirándolos y no doy crédito. Fijaos en el cardumen este, porque os lo vais a preguntar. El barbo payaso, chavales. Se encuentra en Camboya, en Laos, en Tailandia. Es un pez que lo he visto mucho en Tailandia. Es muy famoso. Pero no lo he visto yo en persona. Fijaos qué aletas tiene. Qué color. Increíble. Increíble, chavales. Una pasada. Y ahora tengo enfrente de mí otro pez súper famoso en Tailandia. Que es el pez tigre. Y fijaos, chavales, el tamaño que tiene. Y otro pez también súper popular ahí entre los asiáticos. Mirad. Mirad qué bichos, qué tamaño tiene. Increíble. Fijaos. Qué bicho. Qué dinosaurio, gente. Sí que son dinosaurios. Este pez también es autóctono en Tailandia. Y gente y compañeros de Mundo Híbrido, acabo de ver una de las especies que más me gusta. No la he visto en persona. La he visto en un montón de acuarios, en un montón de mercados. Por ejemplo, en China. Y es ni más ni menos que el Gurami gigante. Lo vamos a ver ahora en persona. Un pez que me han dicho que es bastante agresivo. Es súper agresivo. Pero también es súper inteligente. Y fijaos, gente. La pasada de bicho ahí. La pasada de bicho ahí. La pasada de bicho ahí. El que te ha dicho que es un montón de acuario. La de bicho ahí. La de bicho ahí. Quiero hablar. que no tienen ojos, que no tienen ojos gente que está pasando aquí, que no estoy entendiendo nada que ese es el ojo gente esto es que han metido la mano por aquí los tailandeses gente de Taiwán que no tienen ojos que no tienen ojos ¿qué es esto? se cala el mármol que hay aquí ¿qué ha pasado? que bichos, están bonitos ¿te lo has tenido? tiene un tiempo ya sale a respirar aquí en directo en Mundo Híbrido sale, respira porque me tenían todo acuario incrementado mira, el rosa es de nicaragüense es de nicaragüense eso ciclasoma, ¿no? y sofres ahora también se ha cambiado y sofres nicaragüenses insufribles nicaragüenses estos que son, Nico, esto es gente de corazón esto es del biotopo del río Chingú el canal del río Chingú y eso, Alberto, por ahí abajo, ¿qué hay? los que sufren nicaragüenses nicaragüenses han pasado un regulatus un regulatus ojo, ojo, que viene, ¿eh? eso también son leponirus qué pasada, ¿eh? sí, pero, ¿cómo se llama? Alberto, ¿qué tenemos aquí, Alberto? ven, ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven ¿qué tenemos aquí? los de perifer, que son estos sí, a ver eso estos aquí tienen el tono ese dorado ah, el tono dorado, vale, vale ¿y qué más ves por aquí? geofagos geofagos, eso es la de Brasilensis de abajo, supongo, ¿no? sí, Brasilensis, eso aquí en el fondo también qué ojos más rojos qué pasada, ¿eh? yo solo puedo hablar de peces naranjas de peces híbridos, de deformes este ya no es mi campo tenemos aquí Josélico Murciel luego tenemos una foto a mi voz ¿qué? ¿qué es? esas son las chulas, chulas míralas, qué chulas no las he visto en persona nunca la verdad tampoco mira, ves, esto es lo que te digo ¿qué más? perifer ah, perifer y Brasilensis no me he equivocado no estaba seguro no fue favo no me he equivocado así, así y fijaos, chavales el tamaño del acrílico, ¿eh? no es cristal, ¿eh? es acrílico es una especie de plástico duro pero fijaos en grosor, ¿eh? esto se acuerda y aquí, chavales como veis no meter la mano, ¿eh? ¿por qué? ¿por qué no meter la mano? claro ¿qué tenemos aquí? pirañas, chavales ¿eh? qué preciosidad he visto fijaos la actividad que tienen no paran de nadar parece como si estuvieran continuamente buscando alimento o sea el nivel el nivel de alerta que tiene este pez es espectacular verlo en persona yo otro pez que repito jamás he visto en persona y lo que me impacta bastante es el brillo que tiene en el cuerpo parece purpurina literalmente, ¿eh? una belleza una belleza de pez fijaos ese que viene por aquí qué mirada más desafiante preciosos y chavales ahora tengo aquí en frente mío un pez que tampoco he visto nunca en persona ya os digo que hay muchas especies que yo no la he visto en persona y me impacta me impacta lo primero de todo que quiero que veáis es una pista fundamental de por qué este acuario tiene esta distancia entre el agua y la superficie fijaos lo lejos que está el agua del cristal y sabréis por qué y es porque tenemos preciosas alaguanas fijaos qué bicho qué dinosaurio qué mirada más desafiante esos ojos fijaos dinosaurio esto para mí son dinosaurios fijaos este que parece más albino pero son dinosaurios es literalmente a mí es un pez que me impone mucho eso no tendría la capacidad de tenerlo en persona pero fijaos qué pasada de bicho y la distancia la distancia es normal que esté así porque son peces que están acostumbrados a saltar fuera de la superficie alberto aquí tenemos uno de los peces que más me gustan de todo a mí personalmente la carpa coide o sea fijaos que este pez es un espectáculo en Japón es súper famoso este pez se llegan a pagar se llegan a pagar gigantes cantidades de dinero por este tipo de pez y como también se suele ver hay un montón de crías también por ahí aunque hay algunos hay alegrines hay juveniles y ahí también me parece me parece es que mirar el entorno aquí con las arogones el entorno súper amazónico súper jurásico podría decir creo que el mejor adjetivo a usar a esta zona sería un lugar muy jurásico o sea yo me siento aquí un auténtico aventurero pero siempre desde la distancia aquí tenemos cicla la cola reventada y arawanas vacilándome vamos a seguir buscando y lo hemos encontrado hemos encontrado el sitio el acuario que tanto iba buscando por aquí el acuario que en donde están los peces que dieron origen al super red mambo al monkey los peces como la vieja y el anfilufus en semi libertad y fijaos que espectáculo de bicho vais a flipar la han publicado chavales si mira Alberto se ha puesto gente gallina Alberto se eriza al ver esto las viejas son lo suyo él tiene uno de los mejores de los mejores comunitarios de vieja fijaos aquí una argentea una bonita argentea Alberto mira la maculicauda junto con algunos red devils anfilofus y fijaos que macho anfilofus al lado de la maculicauda que bonita imagen un dorado un dorado un lagarto y fijaos aquello parece una hembra estaba haciendo así decirlo hendido mira 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 ¿qué es esto? Roberto todo momento y lo necesito si carpintos carpintos también ¿eh? jaguar ¿jau? ese es el paracromi maragonsi paracromis maragonsi el jaguar el jaguar y ese es el hombre macho y la hembra parece ahí ¿no? espectacular qué espectáculo de macho dios tío qué locura me flipa ¿qué piensas Alberto? ¿qué te parece? ¿cuál es un teo impresionante? que me he quedado aquí ¿te quedas aquí? ¿te sientes? ¿te quedas bien esta noche? me flipa ya sabes que las viejas son las viejas pero no te emociones quiero un acuario así estamos aquí en el acuario que tanto estamos buscando aquí hoy viendo a las viejas en semilibertad a los midas también en semilibertad vemos midas viejas meladura vemos también maculicaudas aquí una hembra de anfilofus preparando el nido ese es el macho son pareja un espectáculo es que han añadido aquí en el acuario en el sustrato han añadido todas estas hojas fijaos y quiero que veáis algo súper curioso porque estoy viendo un acuario de Oscar impresionante que me parece increíble verlo así mira un acuario pero así un caer de un acuario Gracias por ver el video. 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 Chavales, tenemos un rinconcito en el acuario Zaragoza para los peces híbridos. Por fin aparece uno por aquí, el Flower Home. Bueno, la descripción es un poco corta, pero bueno, fijaros dónde está el pez, al lado de un payaso, al lado de un pez ángel, pez escorpión y del precioso caballito. ¿Y por qué están estos peces? Sí, no lo entiendo. No lo entiendo. El Nacho abraza la hembra. Sí. Bueno, desde la secundación se dejan caer. Se repiten el abrazo. Y luego hacen nidos de burbujas donde recogen los fertilizados y los depositan para que floten en el nido que hayan. Así que es mi suspensión. Tú tienes algunos de estos, ¿no? ¿Me suena? Para mí no. No lo entiendo. 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 El macho abraza a la hembra. No lo entiendo. No lo entiendo. Y, chavales, esto es increíble. Ya estamos en la zona de los pacos. ¿Qué? Me flipas este pez. ¿Me parece una pasada? Es uno de los peces más inteligentes. Es increíble. ... ... ... ¡Suscríbete al canal! Aquí tenemos la Grapaima, súper cerca. Se dice que es el pez más grande de agua dulce. Fijaos los tintes rojos que tiene en la parte trasera de la cola. Y es un pez que puede incluso llegar a medir 3 metros, pesar y pesar hasta más de 200 kilos. Fijaos, es un pez que parece incluso prehistórico. Se dice que también incluso puede llegar a subir a la superficie a la respiratoria. ¡Increíble! Mira que es caído. Y fijaos estos peces que me han llamado mucha atención. Es el barbo asiático. Mirad qué tonalidades rosas tienen. O sea, qué pasada de bicho. Me recuerda mucho la carpa común que en algún vídeo tengo que la he sacado de algunos ríos de... de la zona donde vivo. De arroyos, de charcas. Aquí tenemos a una tortuga gozándoselo. Y un pangasio. También espectacular pez que coge un tamaño muy grande. Y tenemos a la arugana formosa. La arugana formosa se puede diferenciar porque en la parte trasera del cuerpo tiene una especie de tonalidad de brillo más rojizo, más rara. Aquí tenemos al octopus, el pulpo vulgaris. El octopus vulgaris. Para mí, uno de los animales más inteligentes de la fauna. Me parece, no sé, por así decirlo, es un animal de... no parece de este planeta. Parece alienígena. Qué pasada. Y bueno, gente, aquí tenemos a la carpa común. Ha sido introducida desde Asia en muchos de nuestros arroyos. Es un pez súper tolerante, súper resistente. A mí me parece una maravilla la naturaleza. Se adapta a cualquier hábitat. Yo lo he visto en sitios impensables. Sin apenas agua, sin apenas oxígeno. Y prosperando, eh. Qué chula. Ojo, ojo, un siluro, un siluro. ¡Berto! Siluro. Ven. ¡Corre! Siluro, tío. Hostia, a ver cómo van a verlo con vos. Va a salir, tío. Qué guapo, tío. A ver, gente, lo poco que sé del siluro, ¿vale? Lo poco que sé del siluro es que una persona en Alemania, un hombre, en un arroyo, en un río que tenía cerca de su casa, cogió unas 17, 18 crías, las cogió en un cubo y viajó hasta España para depositarlas en el Ebro. Desde entonces es una especie invasora. Esta especie. ¿Por qué? Porque se come a todas las otras especies. Es un súper depredador. Y se come a todas las especies del río Ebro. Es un auténtico problema en el río Ebro. Fijaos aquí. Como lo pone perfectamente. Si es un depredador nocturno, solo busca alimento donde tener fondo de río. Especie invasora. Es muy importante hacer pedagogía de eso. No se tiene nunca que introducir peces en ningún hábitat porque puede ser totalmente catastrófico. Y bueno, amigos de Mundo Híbrido, ya estamos aquí en casa. Ya estamos intentando descansar después de un largo viaje. Un viaje que nos ha llevado unos mil kilómetros. Pero ha merecido mucho la pena. Gracias a esa inestimable compañía de Alberto codo con codo por allí. Un placer haber conocido a gente como Nico, como Kevin, como José Alberto y como muchos más. Y un placer de haber conocido a esta persona que os enseño en pantalla que es Jacob Lecher. Un ictiólogo, un zoológico, un biólogo, no sé cómo definir a esta persona. Pero es una de las personas más importantes de los últimos tiempos en el descubrimiento de un montón de especies. De hecho, muchas especies llevan puesto su nombre. Sin mucho más que decir, gente, suscríbete, activa la campanita, comparte, dale me gusta, comenta y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.